El concepto de filosofía suele implicar que creamos más profundas determinadas preguntas o cuestiones que otras y eso en sí es elitista y es absurdo. O sea, ese sería asumir algo como por supuesto, lo cual en teoría no es muy compatible con la filosofía. El asumir algo por supuesto y el que se considere algo ridículo per se, el decir por qué es más profundo preguntarse el sentido de la vida que preguntarse si habrá manzanas en el frutero. Bueno, el sentido de la vida, o sea, coges, te inventas, te inventas algo como el que haya manzanas en el frutero que igual no las hay y simplemente te has hecho una pregunta así sacada de la manga. Igual que te sacas de la manga que hay algo que es el sentido de la vida y como te preguntas algo a lo cual tú le atribuyes profundidad, Entonces consideras que eso es filosofía y lo otro es una banalidad. Habrá fruta o manzanas en el frutero o no. Cuando encima, si no tienes manzanas, igual no comes y si tu vida no tiene sentido, igual es lo que ha ocurrido siempre y no pasa nada. No tienes por qué inventarte conceptos a los que darles vueltas para sentirte más filósofo, sentir que tienes una calidad de pensamiento, Esto es un grado de abstracción, una profundidad en tus reflexiones que va mucho más allá de las manzanas en el frutero. Que tú te preguntas el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida?